Arcanos.com. La mejor lectura de tarot a nivel mundial. El mejor horóscopo de hoy. El mejor horóscopo de mañana. Miércoles 20 de octubre de 2021. Virgo, hoy. En el ámbito profesional serás objeto de duras críticas. Virgo, mañana. Ciertos riesgos no tienen sentido máxime cuando hay dinero de por medio. Lo que te muestro aquí solamente es uno de los nueve horóscopos temáticos que tenemos cada día. Para leerlos todos, ingresa a nuestro sitio web.